ya lo sabías hoy es sábado 27 de enero del año 2024 en esta oportunidad cuando estamos a 93 días del cumpleaños número 90 de Luis Aparicio Montiel vamos a hablar acerca de la décimo cuarta serie mundial de béisbol aficionado en ese evento Venezuela contó como tercera base con Luis Aparicio Montiel quien fue uno de los pilares del equipo venezolano que llegó hasta la final que lamentablemente se perdió ante el fuerte equipo de cuba en una mini serie final de dos compromisos pero en esa serie el Luis fue uno de los baluartes del equipo venezolano y como ya lo explicamos no fue el campo corto sino que fue el tercer avance de esa selección pocos días antes de debutar aquel 18 de noviembre del año 1953 con el gavilanes ante el pastora en el estadio olímpico de maracaibo que hoy en día se conoce como el Alejandro Borges ya lo sabías